¿Te gustaría superar tus bloqueos financieros? Es el tema del cual pienso hablarte hoy. Soy Ana Sandrea, especialista en la sanación de heridas emocionales y comienzo por decirte que los bloqueos relacionados con el dinero son fenómenos complejos que pueden arraigarse en nuestra educación, en nuestras experiencias personales, en nuestras creencias e incluso en nuestro inconsciente. Pueden manifestarse de diversas formas, desde la dificultad para ganar dinero hasta la incapacidad para gastarlo, pasando por el miedo a la abundancia y a la carencia. Antes de abordar las soluciones porque existen, te propongo de estudiar la fuente y las consecuencias de los bloqueos financieros. Antes de darte las razones comunes que explican estos bloqueos, me gustaría que me regalaras un me gusta, porque es así como el algoritmo de YouTube muestra este video a otras personas y puedes ayudar a que muchas personas se desbloqueen de sus problemas financieros. Entonces, pasemos a las razones profundas que explican estos bloqueos. En primer lugar están las experiencias pasadas negativas. Para mí, esta es quizás la razón más importante de nuestro bloqueo financiero. Las heridas causadas por la falta de dinero en la infancia, por ejemplo, crecer en una familia donde el dinero era escaso o faltaba, esto puede dejar heridas duraderas y crear ansiedad relacionada con el dinero. La falta de dinero en la infancia y situaciones de carencia han podido generar fuertes inseguridades en ti. Yo he acompañado a muchas personas a superar sus bloqueos financieros y he visto heridas muy profundas relacionadas con el dinero, comparables a otro tipo de heridas como el abandono o el maltrato. En las experiencias pasadas negativas también tenemos los traumas relacionados con el dinero. Las experiencias traumáticas como un despido, una deuda importante o una disputa familiar relacionada con el dinero pueden dejar cicatrices emocionales profundas. Me recuerdo de una cliente que tuve hace años con un gran miedo al dinero, bloqueada en su vida en todo lo que respecta al dinero. Cuando fuimos a su pasado a ver qué experiencia creó este bloqueo al dinero, nos encontramos que en su familia su abuelo había tenido mucho dinero y dejó una gran herencia. Y esta herencia fue la excusa para crear una separación familiar muy grande y que ella vivió muy mal. Entonces se hizo una asociación entre el dinero y la separación familiar por lo cual ella estaba bloqueada a abrirse al dinero. También tenemos en las experiencias pasadas negativas la pérdida de dinero. Una inversión fallida, una estafa o una quiebra puede generar miedo a perder dinero y reticencia a ganarlo. Entonces estas son las experiencias pasadas negativas. Otra causa son las creencias limitantes. Estas creencias son causadas por experiencias del pasado. Hay cantidad de creencias limitantes, pero solamente te voy a dar tres ejemplos. El dinero, la primera creencia, el dinero es la raíz de todos los malos. Seguramente la has oído. Esta creencia heredada de diferentes culturas y religiones puede generar desconfianza hacia el dinero y miedo a la bonanza. No estoy hecho para ser rico. Esta creencia puede derivar de un sentimiento de no mérito o de una comparación constante con los demás. El dinero, la última creencia que vamos a ver hoy, el dinero nos da la felicidad. Si bien esta afirmación es cierta, en cierto sentido, también puede servir como justificación para no buscar mejorar la situación financiera. Me gustaría que me escribieras en los comentarios cuál es tu creencia limitante en cuanto al dinero. Y también te invito a inscribirte a este canal para que estés al tanto y también hacer clic en la campanita para que estés al tanto de todas las proposiciones que hago cada semana. También podemos ver como causas posibles de nuestro bloqueo los miedos inconscientes. Hay cantidad de miedos en cuanto al dinero e igual que las creencias se crean a causa de nuestras heridas y de experiencias pasadas. Solamente te voy a dar tres miedos inconscientes. El primero, el miedo al éxito. El éxito financiero puede asociarse a una pérdida de autenticidad o un aumento de responsabilidades, lo que puede generar miedo. Segundo miedo que vamos a ver hoy, el miedo al juicio. El miedo a ser juzgado por los demás si uno se vuelve rico puede frenar la aspiración a la abundancia. También puedes meter en este miedo, el miedo a la, perdón, una derivación de este miedo es el miedo a llamar los celos o la envidia de los otros. Muchas personas pueden bloquear su acceso al dinero por este miedo de atraer la envidia o los juicios de los otros. En último miedo, vamos a ver el miedo a no estar a la altura. El miedo a no ser capaz de gestionar una mayor cantidad de dinero puede bloquear el acceso a la abundancia. Y como última causa, vamos a ver los patrones familiares. Los modelos paternos, la relación de nuestros padres con el dinero puede tener una influencia significativa en nuestro propio comportamiento financiero. Te hago una pregunta, ¿cómo se comportaba tu papá o tu mamá frente al dinero? Y verás que si lo piensas bien, hay una conexión entre tu situación financiera de hoy y la forma como ellos gestionaban el dinero, las creencias que ellos tenían en cuanto al dinero. Los mensajes transmitidos. Los mensajes recibidos durante la infancia sobre el dinero pueden tener un impacto duradero en nuestra visión de la riqueza. Si te decían, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, eso es como una especie de mantra que crea creencias en nosotros y luego bloqueos. Ahora, ¿cómo nos afectan todas estas fuentes? Estas fuentes crean inseguridades porque para el niño, la persona que lo ha vivido, su integridad física y personal ha podido sentirse en juego. Esto nos conecta con la supervivencia, con el miedo a la falta. Las consecuencias de estas experiencias pueden manifestarse de diferentes maneras. La dificultad para ganar dinero. Algunas personas pueden sabotear inconscientemente sus oportunidades de ganar dinero por miedo a la abundancia o por falta de confianza en sí misma. También, dificultad para gastar dinero. Antes era ganar dinero, ahora es gastar dinero. Otras personas pueden tener dificultades para darse gusto o invertir en su futuro por miedo a la falta o a perder dinero. Y en último, pues esto puede generar relaciones conflictivas con el dinero. Algunas personas pueden mantener una relación compleja y conflictiva con el dinero a causa de todas estas fuentes, oscilando entre periodos de extravagancia y periodos de austeridad. Ahora, me imagino que te estás preguntando cómo superar estos bloqueos. La primera cosa que te invito a hacer es pensar en tu pasado y ver qué experiencias de tu pasado han podido crear tus dificultades financieras. Te di muchísimas fuentes, trata de adaptarlas a tu pasado. Identifica también las creencias limitantes que estas situaciones que viviste pudieron crear en ti. Tomar conciencia de sus creencias es el primer paso para transformarla. Luego te invito a trabajar en tus emociones. Las emociones relacionadas con el dinero necesitan ser reconocidas y aceptadas para poder superarla. Tú puedes trabajar de dos formas. Si no conoces lo que sucedió en tu pasado, tú puedes partir de las emociones que te crean hoy la falta de dinero o el bloqueo que puedas vivir en tu vida. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, ¿cómo me siento hoy cuando veo que no tengo dinero para pagar el alquiler? Por ejemplo, tengo miedo. Ok, entonces voy a sentir ese miedo. Siento el miedo, el miedo, el miedo. Y siento el miedo hasta que el miedo pase. Hay algo importante aquí es el mental. A veces nos vamos hacia el mental y nos desconectamos de la emoción. Y no es en el mental donde se sanan estos bloqueos. Es en el cuerpo sintiendo las emociones hasta que sientas un alivio. Puede ser miedo, puede ser rabia, puede ser tristeza, puede ser impotencia, puede ser frustración. Es importante que sientas las emociones que tu situación te genera. Ahora, ¿tú te acuerdas de lo que pasó en el pasado? Ok, entonces conecta esas situaciones del pasado, piensa en ellas y siente en el cuerpo que te genera. Y como te acabo de explicar, tú dejas que las emociones te atraviesen hasta que sientas alivio. A veces, en algunos casos, necesitamos hacer esto muchísimas veces para ver que el bloqueo se va. Pero honestamente, cuando lo haces profundamente, en una, dos, máximo tres veces, ya comienzas a ver cambios significativos en tu vida. También, por supuesto, implementar acciones concretas, fijar objetivos financieros realizables y establecer un plan de acción para poder alcanzarlo. Y al final, te invito que busques a alguien que pueda ayudarte, como un coach financiero, un terapeuta, porque a veces, como te dije, las heridas en relación al dinero pueden ser muy profundas y necesites ayuda de alguien para poder superar esos bloqueos. Y para finalizar, te quiero decir que es importante notar que cada persona es única y que las causas de los bloqueos pueden variar de una persona a otra. Incluso con la misma causa pueden haber consecuencias diferentes, porque somos un universo, cada quien es un universo. Si te sientes afectado por estas problemáticas, como te dije, no dudes en consultar a un profesional, terapeuta o coach que pueda ayudarte, porque tú te mereces la abundancia financiera. Todos nos las merecemos, nosotros somos seres abundantes. Por el hecho de estar encarnados en este planeta, tenemos derecho de esa abundancia financiera, de las cuales nos cortamos, como te expliqué, a causa de experiencias que hicimos en el pasado, pero que pueden ser superadas. Y te invito a superarlas si es tu caso. Para terminar, acuérdate de regalarme un like si toda esta información te gustó y te ayudó. Y también puedes pasársela a alguien porque esta información puede ayudar a muchísimas personas. Acuérdate también de dejarme un comentario de cómo esta información resuena en ti y de suscribirte a mi canal para que estés al tanto de todas las proposiciones que hago semanalmente. Hasta pronto.